Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué ya me cansé de rogarte como un fin me dijo? Ya después tú me vas a llorar porque sabes, mi amor, que me sientes mujer. ¿Por qué ya me cansé de rogarte como un fin me dijo? ¿Puedes decir si hasta se te olvidó que juraste ante Dios? ¿Por qué ya me cansé de rogarte como un fin me dijo? ¿Por qué ya me cansé de rogarte como un fin me dijo? ¿Por qué ya me cansé de rogarte como un fin me dijo? ¿Por qué ya me cansé de rogarte como un fin me dijo? Gracias. 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 Gracias.